Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Julián Flores, soy instructor de No Hay Grupo en Argentina y te quería contar un poquitito de qué se trata el curso Explicando el Dolor. Estaremos dictando el 10, 11 y 12 de noviembre. En este curso, que se separa en tres partes, lo que logramos aprender es cómo educar a nuestros pacientes con dolor. Hoy se sabe que la educación es central en la recuperación de muchos pacientes. De hecho, por ejemplo, en esta guía te habla de cuáles serían las 11 recomendaciones consistentes con la mejor práctica clínica se puede ver que muchas de las guías coinciden en que la educación es fundamental para la recuperación. O sea, cuando educamos a nuestros pacientes, mejoramos también las chances de recuperación por el solo hecho de entender el dolor. También mejora las chances de mejorar la función, disminuye los índices de catástrofización, mejora el impacto en cuestiones psicológicas como ansiedad, miedo al dolor, el circuito de miedo de evitación también es un proceso que se ha modelado explicando cómo las personas al tener miedo al dolor lo evitan y cómo eso se puede mejorar cambiando la concentración del dolor. Y hay un montón de procesos que pueden ayudar a comprender mejor algunas presentaciones clínicas en pacientes con distintos problemas de dolor como el dolor periódico crónico, el dolor inmercronico, el dolor de rodilla, el dolor de hombro. Hay muchísimas presentaciones clínicas que se pueden mejorar a partir de explicar el dolor. El dolor neuropático, el dolor nociplástico, es la categoría que incluye la hiáfrica desde hace unos años. Entonces, para poder ayudar a los pacientes tenemos que entender nosotros, primero que nada, sobre dolor. Y después pasamos a explicarle a los pacientes y para eso tenemos que tener estrategias de comunicación, saber de narrativas, tener algunas historias cortitas armadas, conocer algunas de ellas. No necesariamente eso es lo más importante. Lo más importante es nosotros tener una flexibilidad, pero bueno, todo esto lo vamos a ver mejor en el curso. Una flexibilidad para adaptar el mensaje a la persona que tenemos enfrente. No es simplemente volcarle la cabeza, meterle la información en la cabeza, o sea, o darle el libro, que es algo que se suele pensar que es educar a pacientes, darle el libro explicando el dolor. Es algo que se hacía en una época, porque existe la biblioterapia. La biblioterapia básicamente es darle a la persona un polleto, un libro, que la persona se informe y ver el impacto que tiene eso en la mejora de su situación clínica. Bueno, no es eso, lo explico en el dolor. Solía ser, no biblioterapia, pero sí volcar información en la persona. Y finalmente lo que también veremos es la resolución de problemas. Es decir, no es tan sencillo como conocerte las estrategias, sino que hay varios problemas comunes que aparecen en la clínica y este año estamos incluyendo un módulo donde veremos cómo resolver algunos problemas comunes. Hay un temario subido en la página del curso. Si entran y pueden ver los temas que estoy mencionando, y cualquier pregunta que tengan pueden escribir a noigroupargentina.gmail.com o pueden escribir un mensaje privado y les respondo por lo que necesiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!